Oración por la Patria Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos Nos sentimos heridos y agobiados Precisamos tu alivio y fortaleza Queremos ser nación Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad Y el compromiso por el bien común Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios Para amar a todos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo Y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor Cercanos a María Que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina Jesucristo, Señor de la Historia Te necesitamos Amén Seguí en Canal 4 A continuación TV Diario Edición Central Te presentamos El estreno de la semana en Play Cinema Amor a primer mensaje En cartelera Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Misántropo Evil Dead El Despertar Super Mario Bros. La Película El Exorcista del Papa La Extorsión Vivir tu experiencia Play Cinema En Patio Alvear Shopping Más del 70% del padrón nos respalda Gracias por su apoyo Esto nos impulsa a seguir trabajando Y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta Mil gracias a nuestros queridos afiliados UPCN Seccional San Juan Existe una sola clase de hombres Los que trabajan La Organización Lealtad al Trabajador OLT Nace basados en los pilares de lealtad y justicia social Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece Somos OLT Somos Lealtad y Justicia Social Sumate Coordinador José Alberto Díaz LRJ 518 Canal 4 Canal 32.2 En TDA Del Arzobispado de San Juan de Cuyo San Juan Argentina ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido Estamos en TV Diario Edición Central En este día martes 16 de mayo del año 2023 ¿Cómo le va María Victoria? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bonita Muchísimas gracias Gracias a la gente de Darma San Juan Como siempre que me viste Beso enorme También a Cristian Buigues Hoy con muchísima información Claro que sí Recuerde que en minutos vamos a estar actualizando los datos del tiempo Y contándole el pronóstico extendido ¿Se vendrá el frío? Bueno, en minutos nos enteramos Ojalá Bueno Lo está pidiendo María Victoria Además Usted puede ser partícipe de la noticia A través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla Ahora compartamos los principales títulos de esta jornada Escrutinio definitivo Tras las elecciones Le vamos a contar Sobre este procedimiento Que comenzó en la tarde de hoy ¿Cuánto se extenderá y en qué consiste? Rechazo de la Corte Suprema de Justicia Al planteo de Fiscalía de Estado Que solicitaba que la Corte se excuse De seguir interviniendo por un prejuzgamiento En cuanto a la candidatura de Sergio Uñac Le vamos a contar todo el detalle en la voz De un especialista en Constitución Nacional y Provincial Impagable Estamos hablando de las cuotas De los colegios privados Un 36% más cara desde Malo Aumento inminente Estamos hablando del pasaje de colectivo Mientras tanto Una reunión a nivel nacional Paritaria Salario de los trabajadores Pero ¿Cómo interviene el gobierno provincial en minutos? También se lo contamos ¿Bueno o malo? El paso por Agua Negra sigue abierto ¿Y esto es bueno o malo? En minutos el análisis Y además En Sánchez de Calle 5 ¿Y cómo continúan los trabajos? ¿Cuándo podrían habilitar el paso Entre Hipólito, Yrigoyen y Vidar? Los detalles en esta edición Y tal cual lo anticipábamos Con uno de los integrantes del Tribunal Electoral Días atrás Y es que en la tarde de hoy Comenzó el escrutinio definitivo Comenzó el proceso en búsqueda de la verdad Los números que dejaron las elecciones El domingo último pasado Conversamos a continuación Con uno de los apoderados De una de las agrupaciones Marcelo Espósito Quien nos cuenta al respecto Ha empezado Sobre las 18 horas del escrutinio Estamos recién en el primer departamento Que es Causete Y recordemos que el CIPAT Hace que el sistema sea muy importante Y en esta elección El cómputo respecto de los concejales Es lo que está en juego Creo que las otras cuestiones referidas A los concejales Perdón, a los diputados Y los intendentes Ya están resueltas No habría mayor intriga Pero un voto En el sistema de concejales Puede hacer la diferencia Hasta ahora Todo se viene desarrollando Con absoluta normalidad Y cordialidad Tomando en cuenta Que se trata de adversarios Pero que hay Cuestiones de respeto Que gracias a Dios Han sido absolutamente respetadas Lo bueno Entiendo yo Es que hay Pocos votos recurridos Lo cual hace que Se haga hincapié En algunas fuerzas Por el sistema De representación Múltiple Que no tienen El certificado Por lo cual Salvo esos casos En los casos No hay discusión Respecto de los votos O son mínimas Y las discusiones Se dan con respecto Los cómputos Si hay algún fiscal Que tiene algún cómputo Que esté mal Ahora se han abierto Un par de urnas Porque nadie Tenía el certificado Y se ha tenido Que recurrir Al acta de escrutinio Que está dentro De la urna Pero fuera De esas vicisitudes El escrutinio Viene realizándose Repito Está comenzando Con ánimo Y velocidad Va a depender Mucho De los departamentos Porque no todos Los departamentos Tienen la misma cantidad De habitantes Por supuesto Y tampoco Tienen la misma cantidad De listas Lo cual sin dudas Complica un poco El escrutinio Yo entiendo Que no más del jueves Ya estaría Terminado El escrutinio Y ahí Se produciría Posterior Y la oficialización De las personas Que han sido electas La Fiscalía de Estado De la provincia De San Juan Había realizado Una presentación A la Corte De Justicia De la Nación Para que se excuse De intervenir En esta causa Donde la oposición Sabemos Había presentado Había hecho Una presentación Para que Sergio Uñac No se presente Como candidato Producto de esto La corte Mediante una cautelar Suspendió Las elecciones En la categoría De gobernador Y vice Hoy La corte Respondió A este pedido De la Fiscalía de Estado De que se excuse De seguir interviniendo Y la respuesta Fue negativa Consultamos Con un especialista De derecho Constitucional Que nos explica Al respecto Por otro lado Hay algo más Que agrega La corte Ahí Sumamente Relevante Y que es que En modo alguno Dice Los cortistas Que hay Un adelantamiento De opinión Sino que Para Hacer lugar A la medida cautelar Dicen Los miembros De la corte Pues Deben Darle A Verosimilitud Deben Atender A los A las Razones Que Los solicitantes En este caso El ciudadano Vallejos O el candidato Vallejos Había planteado Y en tal Sentido Todo despacho Cautelar Es un despacho Provisorio Que no Anticipa La razón A una de las Partes Pero si Concede A priori Un humo De buen Derecho Una Verosimilitud Un estado De situación Presumiblemente Confirmable Que puede Confirmarse En una Sentencia De fondo O puede No Confirmarse Por eso Es un Tiene carácter Proviso Lo que en definitiva Dice la corte Es que no ha habido Un adelantamiento De opinión Sino que lo que hay Es lo que pasa En cualquier medida Cautelar Que Se le Acuerda O se le Reconoce Este estado De verosimilitud Que no es lo mismo Que certeza La corte está diciendo Aquí Encubiertamente Se estaría Colando Se estaría Filtrando Una suerte De impugnación Que no está Prevista A la medida Cautelar La medida Cautelar No puede Ser cuestionada Cuando la ha dictado La corte Suprema De justicia Personalmente Pienso Que si los Argumentos Son Han sido Fuertes La corte Podría En el fondo No Impedir La Candidatura De Uñac No digo Habilitar Porque entiendo Que no tiene Nada para habilitar O no habilitar Sino que Podría Ir sobre sus Pasos Y decir Que no hay Elementos Suficientes Para Aún No acordando Con la Límite De reelecciones No hay Argumentos Suficientes De acuerdo A su propia Doctrina Para Cuestionar Y declarar Inconstitucional El acto De habilitación De la Candidatura De Uñac Entendido Insisto Acto de habilitación Que lo tiene El tribunal Electoral Y no La corte Suprema El año pasado Hubo Una reunión La primera De una organización En Argentina Denominada Vinos De Argentina Y la idea Era captar La atención De empresarios Pequeños Empresarios Locales Para potenciar Sus vinos Inclusive El seducir A otros países Para que lo compren Hoy Se sucedió La segunda reunión Ya con resultados Vaya que Se tocó Un año Complejo En lo económico Vamos a escuchar A la CEO De esta organización Fue muy productiva La reunión Que hicimos El año pasado De hecho De ese momento Que justo ahora Se está cumpliendo Un año A hoy Hemos incorporado Más de 20 empresas De San Juan A Wines of Argentina Especialmente Mi Pymes Porque todo el desarrollo Que estamos planteándonos Desde la organización Es para ayudar A empresas Que son más pequeñas Con necesidades diferentes Con productos Muy innovadores Con una concepción Que va más allá De lo que es El vino De autor Sino que hay una propuesta Diferencial Así que estamos Muy contentos De que todo ese trabajo Ya haya empezado A dar sus frutos Lo interesante De todo esto Es que a través Del marketing De la comunicación De acciones De posicionamiento Se puedan dar A conocer Esos nuevos proyectos Además Algunos Tienen intenciones De exportar Otros Están pensando En dar a conocer Su marca Y vender En la puerta De su negocio Por así decirlo De su bodega Entonces Se abre todo Un universo De gastronomía De no turismo Experiencias Que está buenísimo Que se está empezando A desarrollar En San Juan La verdad Que el sector Está atravesando Una crisis Que yo no había visto En 15 años Que llevo en la industria Donde hay muchas variables Que nos están jugando En contra Una cosecha pequeña La macro Que no ayuda La situación De precios Y la inestabilidad En el sentido De la economía Afecta Pega mucho Pero bueno El negocio del vino Es un negocio A largo plazo Que eso es algo Que siempre sostengo Y en este momento Estamos en una situación Compleja Pero bueno Creo que Lo importante Que es Proyectos Calidad Ideas Está Y cuando se acomode Un poco el panorama Seguramente se podrá Salir a competir Más fuerte Una noticia Realmente Muy negativa Sobre todo Para los papás Que llevan a sus chicos A colegios de gestión Privada Porque hoy Empezó a regir Un aumento En las cuotas Del 36% Sí Así es Porque se ha cumplido El trimestre Esto está pautado Por normativa Desde el año 2021 Que trimestral Més Se nos da Un índice De IPAD Que sería El índice Para el incremento De los aranceles De educación privada Así que He dado Ese índice Desde el Ministerio De Hacienda En realidad Desde el Instituto De Investigaciones Económicas El porcentaje Es 36.55 Las instituciones Hacen una adecuación A su realidad Su contexto Y el toque Es este No pueden pasarse De ese índice Es la cuota De previsibilidad Que le ha dado Este índice A esta jurisdicción Que de hecho Es modelo Para otras jurisdicciones Que le están Implementando Los factores Que siempre Son las variables Del incremento Que tienen que ver Con la evolución Del cargo testigo También El índice De los precios Del consumidor Y el desarrollo De los salarios Es decir Cuando aumentan Los salarios De esas tres variables Atravienzan el índice Bien Esto es muy importante Porque esto Le da objetividad Que desde Hacienda Nos lo envíen Y tiene que ver Con el estudio Que se hace En el instituto De manera que No queda librado A que cada institución Pueda aplicar Un índice Índice propio Nosotros tenemos Casi 50 estudiantes Más o menos En general En los niveles Obligatorios Y también En modalidades Bien Lo que ha variado A veces Tiene que ver Con familias Que se han ido A vivir en el exterior Pero también Se compensa Con familias Que de De otros lugares De Argentina Están viniendo San Juan Te contamos A continuación Sobre el calendario De pagos Establecido por ANSES Para mañana Mañana 17 de mayo Se continúa Con el pago De la asignación Familiar por hijo Y la asignación Universal por hijo Con la terminación De DNI Número 6 En cuanto a la asignación En cuanto a la asignación Por embarazo Mañana se estará Abonando con la terminación De DNI Número 5 Y en cuanto a la asignación Por prenatal Y asignación Por maternidad Mañana Miércoles 17 se estará Abonando con la terminación De DNI 6 Y 7 Y en instantes Como cada martes La columna Con el colegio Notarial De San Juan Cómo hacer La regularización Dominial Todas las claves Cuando volvamos El viento Trae una copla Recuerdos Del huracán Que un día Me partió Un ala Y me hizo caer Hasta que Me arrastré Nuestra bandera Flameaba En medio Del temporal Del norte El frío Mataba Se hizo dura La piel El terror Fue la ley Y no olvide Nada Que plantamos Ilusión En la pampa Mojada Que sudaba Como yo Inevitable Ausencia Y no me saqué El anillo Ni el cielo La cruz Del sur Ni mi Tilar De grillo Que por la noche Canta Porque extraña Su amor Y sigo Alabando Copas De gente Mejor que yo Si puedo Bebo las horas El mezcladito Me enciende Y me pongo loco Pataseo con el mar De irme nadando De volverte a tocar Y me pongo banco Manos de inutilidad De que hacía mi sangre Y hoy me tengo que inventar Si soy argentino De que hacía mi sangre De que hacía mi sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Euliarte, Nuevo Domicilio, Rivadavia 696 Este, Esquina Güemes. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 13. Y por las tardes, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 20. Escribanía Euliarte. Barrio Municipal Capital. Consultora Oeste. Usted ya nos conoce. Óptica, Cabello y Martínez. Como siempre, al cuidado de nuestros pacientes y clientes. Trabajando bajo un estricto protocolo. Cumpliendo nuestra tarea como esenciales. Óptica, Cabello y Martínez. Te esperamos en Entre Ríos 333 Sur. Consultas y asesoramiento en el WhatsApp 264-410-9047 o llámanos al 427-3393. Óptica, Cabello y Martínez. Doctor, sufro. Es que no paro de pensar en mi otra mitad. ¿Y hace cuánto le está pasando esto? Desde que suscribí el Toyota Plan de Ahorro en Señor González. ¿Pero usted está enamorado de un Toyota? Sí, porque si te suscribís a un Toyota Plan de Ahorro, participás del sorteo de la mitad del valor de un Toyota Yaris. Acercate por Señor González y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar Abertura Zucunela, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucunela, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. Canal 4. Una buena señal. Bueno, y estamos en día martes, está presente la columna del Colegio Notarial. Nos acompaña el escribano Federico Orduñe con un tema interesantísimo, es regularización dominial. ¿Cómo estás Federico? ¿Cómo andás Diego? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, buenas noches. Cuando hablamos de regularización dominial, ¿hablamos de qué Federico? La regularización dominial es un proceso de excepción, Diego, donde se le otorga a la persona un título, una escritura, a una persona obviamente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que posee, poseedor, ocupante de una vivienda única, tiene un destino de vivienda única, no puede tener otro inmueble. Hablar de dominios, bien, de regularizar, estamos hablando de solamente una vivienda, no puede ser otra cosa, por ejemplo, un terreno, un vehículo, no tiene nada que ver. No, solamente tiene que ser un inmueble, edificado aunque sea en condiciones precarias, porque si hablamos de vulnerabilidad puede ser una vivienda que pueda ser de adobe, algo mixto, algo que, pero no un terreno baldío. A ver, empecemos a diferenciar entonces, usted habla de regularización dominial y estamos hablando de personas en vulnerabilidad, o sea, que no tengan cierto poder adquisitivo. Sí, que no tengan otra vivienda, porque es la vivienda única. Que no tengan otra vivienda, tampoco que tengan una vivienda del IPB. Tampoco, tampoco, no procede sobre inmuebles del IPB, sino sobre inmuebles privados sería. Bien, la idea es, una persona de escasos recursos, el poder acceder a la escritura de su vivienda. ¿Qué sería la escritura? ¿La patente? ¿La propiedad? ¿Qué? Claro, es el título que le permite ser titular de dominio, propietario, y que incluso también, Diego, el beneficio este es que los inmuebles ingresan al comercio, porque hoy si vos no tenés tu escritura y vos lo querés vender, por ejemplo, pedir una garantía o cualquier cuestión, un préstamo, y no tenés escritura, no está dentro del comercio ese inmueble. Bien. Algo no menor. Claro. Bueno, vamos a focalizarnos entonces en una persona en condición de vulnerabilidad que vive en una casa precaria, además. Así es. Y entonces, ¿cómo se inicia el proceso? Bueno, el proceso, normalmente, Diego, se inicia en la oficina de regularización dominial, que está ahí en la calle Agustín Ñeco, al 390, 394. Frente a la obra social provincia. Donde vos vas a tener que cumplir con los requisitos que el personal, vas a presentar una solicitud como beneficiario, es decir, la persona que habita en el inmueble, o su grupo familiar. Bien. Donde ellos van a calificar si vos realmente estás dentro de este sistema o no. Bien. Es decir, ellos van a calificar y van a... Van a calificar mis ingresos, bien, mi situación económica. Claro. No, sobre todo... Habrá un cruce de datos. Seguramente va a haber un cruzamiento de datos, pero sobre todo que vos acredites que es tu vivienda única. Perfecto. ¿Entendés? Con un informe de dominio en el registro. Si vos tenés otros inmuebles, se comprueba que sos propietario de otros inmuebles y no del único. Perfecto. Luego de esto, una vez que se califica, se ve la viabilidad. Es decir, si es viable que vos ingreses en este sistema de regularización... Bien. ...y se te otorgue el beneficio. ¿Viste? Bien. Luego de esto, obviamente, cuando vos ya te piden todo lo que es el sistema probatorio, o sea, todo lo que son las pruebas, para que vos acredite que sos poseedor de buena fe... Bien. Que has poseído, hoy se está pidiendo desde el año 2006 en adelante, si es hacia atrás mejor, pero del 2006 hacia la actualidad podés acogerte a este beneficio de regularización. ¿Yo puedo acreditar eso con testigos, por ejemplo? Tenés que acreditar con vecinos, con instrumentos. Es decir, tenés un título, un boleto de compra-venta. Perfecto. Tenés un recibo que vayas pagando tu lote, que después construiste tu casa ahí, pagás los servicios, te vienen los servicios a nombre tuyo, con ese domicilio. Una serie de requisitos, es decir, que ha sido pacífico, además, que ha sido continuo. No decir que vos no estuviste un tiempo y te fuiste y volviste, sino que es muy similar a la posesión, pero no me quiero meter ahí. Bien. Una vez que el organismo evalúa si vos estás en curso, podés adoptar este sistema, ¿qué se hace? Se notifica al titular dominial por un transcurso de 30 días para, acá tenemos dos casos, si el titular te quiere firmar la escritura, vos ya vas a un escribano particular, no estás dentro de regularización. Bien. Si el titular estuviera fallecido, no hay un paradero que se pueda encontrar, algo así, el organismo lo notifica durante 30 días. Si no hay oposición, es decir, si no se presentó el titular, accedes al beneficio y se te otorga el acta, que se llama, vendría a ser sinónimo de escritura, un acta donde ese acta se toma razón en el registro inmobiliario. Bien. ¿Cierto? Entonces, con esa acta que se publicita en el registro inmobiliario, vos ya tenés el primer instrumento, podríamos llamarlo, Sí. al que luego va a esperar 10 años sin que nadie se oponga, porque puede pasar, capaz que el titular no se notificó alguna cuestión, entonces en 10 años vos tenés ese título, que es esa acta. Que te es válido como si fuese una escritura. Es una escritura. Bien. Precaria, provisoria. Sí, no le llamamos precaria porque es un acta, el nombre real es un acta que se inscribe y se publicita en el registro inmobiliario. Tenés que esperar 10 años, y a los 10 años, en algunas provincias se otorga una escritura que se llama de consolidación, que esa vendría a ser como la escritura ya definitiva, que ya te hace propietario pleno, ¿viste? Porque vos cuando tenés esta acta, estás supeditado al paso de 10 años. Bien. ¿Me entendés? O sea, esto rige, entendemos que está regulado por ley en la provincia de San Juan. Está regulado por la ley, es una ley vieja, vieja digo, una ley del año 94, que es la ley Pierri. Sí. La 23.374. Y la provincia lo reglamentó, esa ley. Bien. Se adhirió, como sea, podés adherirte o no, hay provincias que no se han adherido. Se adhirió más o menos en el año 2018, 19, a este nuevo sistema, y desde ese año se están otorgando actas, escritura de regularización dominial. Bien. ¿Y dónde entra el escribano en todo esto? Bueno, el escribano entra en el último paso, porque tenemos un convenio con la oficina de regularización dominial, donde hay escribanos regularizadores, que estamos inscriptos, yo soy regularizador, en la nómina dentro de los escribanos matriculados del colegio de escribanos. No todos los escribanos han adherido a ser regularizadores, sino que algunos escribanos, los que han querido. O sea, sería el paso final para ya otorgar el documento que acredita absolutamente la titularidad sobre ese inmueble. Claro, nosotros nos trasladan el expediente, lo retiramos, lo llevan directamente al colegio notarial de la oficina, y en ese expediente contiene todos los antecedentes, boletas, si hay un boleto de compra-venta, una sesión de derecho posesorio, sesión de derecho hereditario, todo el instrumento que acredite, vos después tenés que transcribirlo a una escritura, un poquito más abreviado. Entonces eso se hace, Diego, por un escribano particular que cobra un honorario mínimo, porque esto también te lo quería aclarar, la persona, lo único que debe abonar el ciudadano que quiere adherirse y que obviamente puede realmente adherirse a este sistema, el 1% de la evaluación fiscal. Es decir, que son 500 mil pesos un avalúo fiscal, digo más o menos 500 mil, para hacer un número redondo, deberías abonar 5 mil pesos. Todo lo demás lo paga el gobierno de la provincia de San Juan. Bueno, 30 segundos para que me cuentes lo importante de hacer todo este trámite y de tener la titularidad y regulado mi dominio. Bueno, esto, Diego, ¿qué te va a dar? Te da, obviamente, la legalidad de tener tu título, tu escritura, como te decía recién. Me puede servir de garantía. Te sirve si vos querés el día de mañana hipotecar ese inmueble para, por ejemplo, construir o adquirir otro inmueble. Ya, como te decía recién, está dentro del comercio. Es decir, que vos, si lo querés vender, lo podés vender y tiene un valor suma, le suma un valor agregado, vale la redundancia, el hecho de tener tu título. Bien. La verdad que es súper interesante. Una consulta. ¿Ustedes salen al terreno a buscar, esta oficina de regularización dominial, sale al terreno a buscar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad o están atentos a que lleguen? No, en realidad ellos están atentos. La persona que tiene estas características que hemos mencionado debe concurrir con la documentación y la oficina evalúa si es procedente o no. La verdad que es súper interesante y para seguir hablando del tema, para aclarar que existe esta herramienta y que es súper accesible, ¿bien? Así es. Y que gana uno en poder, entonces. Así es. Federico, siempre la invitación está a consultar a un escribano, la primera consulta es gratuita y siempre remitirse al Colegio Notarial de San Juan. Así es, Diego. Bueno, muchas gracias por estar acá, nos vemos el martes próximo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hacemos la pausa, pero antes te contamos cómo está el tiempo. Esta hora en el Gran San Juan lo hacemos con PAES Refrigeración. La actual temperatura 22 grados, dos décimas, sopla viento del sector sur, a razón de 24 kilómetros en la hora. Para la humedad 55%, tuvimos una máxima de 25 grados. En minutos te contamos cómo estará el miércoles, el jueves y el viernes. Y en instantes, cuando volvamos, te contamos sobre una negociación en la cual el gobierno de San Juan está invitado, pero no es parte, pero será clave antes de un incremento inminente en el pasaje de colectivo. Ya está en San Juan, la solución a tu necesidad. Shinerai, concesionario oficial. Showroom con atención personalizada. Financiación hasta en 60 cuotas y aprobación crediticia. Garantía y servicio de post-venta. General Hacha, esquina Larraín. Es Shinerai en San Juan. Calera San Juan. Es la primera empresa 100% de capitales argentinos. Certificada con normas ISO en calidad medioambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan. Minería moderna y sustentable. Calzado Las Viñas. Más de 50 años al servicio de su calzado. Calzado, cuero y marroquinería. Calzado anatómico para dama. La solución para su calzado. Encuéntrela en Calzado Las Viñas. Toda una tradición. Calzado Las Viñas. Abrina Rioja, 113 Sur Capital. En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares. Gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico. Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570 Este. Maquinarias ya hoy. Hogar y comercio. Equipamiento integral para el crecimiento de su negocio o la comodidad de su hogar. Hornos, cocinas industriales, parrilleros, amasadoras, freezer, heladeras. Maquinarias ya hoy. Visítenos en calle Mendoza 353 Sur, Rauson. Consultas vía WhatsApp al 124-527-0527. Visita nuestras redes sociales. Maquinarias ya hoy. Vas a construir, venía J.C. Maderas, donde vas a encontrar la mejor calidad, precio y atención. Tenemos todo en machibres, tirantes, rollizos, deck, membrana, herrajes y pinturería. Recibimos todas las tarjetas. Somos proveedores de la caja de acción social. Crédito argentino. Tarjeta Procrear. J.C. Maderas. Somos experiencia en madera. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Canal 4. Una buena señal. Se están cumpliendo los plazos establecidos en esta mega obra que conectará el departamento de Rivadavia con el de Sonda a través de un túnel bajo el cerro. Estamos hablando del Cerro Tres Marías para que se ubique. Y se ha comenzado con una etapa muy especial. La etapa de voladuras antes de trabajar en el interior del cerro. Vamos a conocer un poco más en la voz del director de Vialidad Provincial. Es el procedimiento normal de toda voladura. Que es programarla, despejar la zona, dar los avisos comunicados previos, cargar y hacer todo el barrido del personal. Despejar la zona y realizar la voladura. Con todos los procedimientos de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente. Es una zona relativamente marginal a las actividades. No hay tanta caminata en ese sector. Está la zona donde la gente camina más. El sector de las coloradas. O el oso, como le llaman el circuito del oso a algunos. Está un poco más al norte. En general es una zona bastante marginal y bastante poco utilizada por la gente en general. Pero así todo, la empresa ha hecho una revisión de circuitos. Hay algunos circuitos que están restringidos ya con cortes, con barreras. Y a su vez se realizan barridos en el sector para verificar que realmente está despejada la zona. Y poder entregarla y realizar la voladura con toda seguridad. Durante el proceso quedan algunos vigías apostados en cierto lugar para verificar que nadie ingresa al sector. En caso de que sucediera eso se interrumpe el proceso. Y se despeja la zona y se vuelve a entregar la zona y hacerlo. En general se van a realizar durante el mediodía. Esto porque es en el momento en que los operadores generales que están en la obra se repliegan a almorzar. Hacen el corte de almuerzo. Y bueno, para no reducir la productividad, bueno, en ese momento es donde se hace la voladura. El radio de seguridad que se ha previsto, que se ha determinado, es de 500 metros. Y el lugar más próximo al portal del túnel es a 1000 metros. Así que estamos con el doble del margen de seguridad. ¿Cuántos recursos, logística, todo eso viene caminando en los tiempos establecidos? Así es. Bueno, se están terminando con las importaciones de los Jumbos, que son los equipos que van a trabajar dentro del túnel. Y mientras tanto están el resto de los equipos perforando para las voladuras y apertura del portal. Y nos quedamos con el director de Vialidad Provincial para hablar de calle 5 y el importante ensanchamiento que se está haciendo allí, específicamente en la zona entre Hipólito Yrigoyen y Vidart. ¿Para cuándo estará concluido? Esto nos decía. En este momento está cortado el tránsito en calle 5 entre Vidart e Hipólito Yrigoyen. Ya se trasladaron las líneas eléctricas, se están trasladando los canales. Y ya desde el lado sur ya se realizó el tendido de la cañería de Cloacas. Y ya se cubrió y ya se está trabajando sobre el lado norte. Y bueno, avanzando. Esperamos a fin de año, por lo menos de un lado, ya tener habilitado el tránsito con su concreto asfáltico. Al menos de un lado, y avanzando. O sea, se mantendrá el corte mientras dure este proceso de ensanche. Sí, sí, porque hay que, en ese tramo al menos, hay que establecer una cantidad de servicios importantes. Y se estaba terminando los últimos pasos del proyecto ejecutivo del... Perdón, ya se tenía el proyecto ejecutivo de la fibra óptica, que es una modificación que se le ha hecho al proyecto. El tendido de fibra óptica soterrado. Bueno, atención con este dato. El gobierno de la provincia fue invitado a participar a nivel nacional de una reunión paritaria entre los choferes de colectivo y los empresarios. Pero, ¿es parte el gobierno provincial? No, no es parte. ¿Y en calidad de qué? Va para oír qué ocurre en esa reunión. Vaya qué importante, porque de lo que se defina allí, tiene que pensar de dónde sacará el gobierno provincial y las empresas, cómo hacer frente al incremento salarial. O sea, ¿podría incrementar el pasaje colectivo? Bueno, le temo una mala noticia. La verdad que siempre estamos en invitación permanente desde el Ministerio de Trabajo de la Nación en lo que son las reuniones paritarias que llevan adelante la UTA y FATAP. Si bien no tendríamos el porqué, pero en la situación que se vive en todo el interior del país, por lo general la idea es estar escuchando y viendo cómo se desarrolla esta negociación de paritarias. ¿Esta negociación es en esta semana? Sí, continúan en esta semana. Estoy esperando el link, no sé si se confirma para mañana mediodía o jueves mediodía. La cuestión es que, bueno, venimos dilatando, porque también a todo esto atañe el Ministerio de Transporte de la Nación, donde es un partícipe importante en cuanto a los aportes de los subsidios. ¿Por qué les interesaría a ustedes participar o como oyentes? Entendemos que es una negociación en puerta muy importante. Sí, la negociación si bien se tiene que dar entre el gremio UTA, que son los empleados, y los empleadores, que es FATAP, en este caso no podemos desconocer que hay un ángulo que está dado en lo que es el subsidio que aporta tanto la provincia como la Nación, para poder hacer que el boleto se mantenga en unos costos accesibles a todo el público. Entonces, es muy importante cómo se lleva adelante para tener conocimiento en cuánto va y hacia dónde va la negociación. Y justamente, ¿cuándo se negocia el incremento del boleto? Bueno, nosotros en San Juan siempre tiene establecido el ajuste del boleto cada seis meses. En junio tendríamos que hacer esta... ¿Un par de semanas? Sí, pero todavía, como no está cerrada la paritaria, tenemos que esperar unas cuantas circunstancias que se den para poder saber también los costos, porque recuerda que nosotros tenemos una estructura de costos, tenemos que hacer un valor del kilómetro, y de ahí ver también cuánto es lo que aporta la Nación y cuánto es lo que debemos aportar nosotros para mantener lo que hoy, creo, debe ser uno de los boletos más baratos del país. ¿Y pudiste compararlo con otras jurisdicciones? A ver, Mar del Plata, 165, aumentó, Córdoba 90, en el sur no hay ningún boleto menos de 100 pesos. La realidad nos marca que, bueno, nadie escapa del proceso inflacionario que sufrimos. El aumento de combustible de lo que va desde enero, que nosotros hicimos el último ajuste, supera ampliamente ya el 12%, y ahora sumarle las paritarias hacia los trabajadores del colectivo, hace que las variables vayan cambiando. Esto es un dato histórico, hace tiempo que no ocurría una cuestión así, tiene que ver con el paso de Agua Negra, que sigue abierto a esta altura del año. Y esto es positivo o negativo, es lo que fuimos a preguntar al Secretario de Relaciones Institucionales. La verdad, tomándolo en este último sentido, la verdad que no es del todo bueno, ¿no? Pero aparte, también pensemos un poco esto. Las temporales en la cordillera se dan en distintas zonas, y la principal zona donde más nos debe interesar a todos los sanjuaninos es la zona de Calingasta, que es donde se nutren las fuentes del río San Juan. O sea, para el norte que no nieve. No, no, la verdad que sí, la verdad que es bueno que haya agua, que haya nieve, porque eso significa agua. Y con respecto al tema del paso, aún está abierto. La idea es sostenerlo, digamos, en la medida que el tiempo nos acompañe. Porque el objetivo, ¿cuál es? Nosotros de lo que hablamos es que el paso es una herramienta para la integración. Y de lo que estamos hablando es de la integración con la zona de Coquimbo, con la región de Coquimbo, porque esto significa trabajo, turismo, digamos, de este tipo de cosas. Hemos visto, inclusive, que no hace mucho el delegado presidencial, digamos, en la región de Coquimbo, inclusive ha estado hablando de todos los tours de compras que están haciendo chilenos viniendo a la Argentina. Entonces, la verdad que si nosotros estamos, lo que buscamos es promover el desarrollo económico, sostener un medio, una herramienta, una forma de comunicación física entre la región y la provincia de San Juan, nos permite pensar en que esto ayuda también a nuestros comerciantes, a nuestros hoteleros, a nuestros retoranes. Y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en pos de la integración. Viene un fin de semana súper largo, el del 25 de mayo. Bien, con feriado puente y demás, ¿estará abierto el paso? Si el tiempo lo permite y el tiempo nos acompaña, la idea es que esté abierto. ¿Históricamente cuándo ha cerrado el paso? A veces para Semana Santa ya estaba cerrado, un poco depende, un poco depende las decisiones y el tiempo. Hacemos una pausa y en instantes, ¿cuáles son las perspectivas en las puertas de un próximo fin de semana largo? ¿Ya hay reservas? Se lo contamos cuando volvamos. Voces, solo voces como ecos Como atroces chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra Y mis ojos maltratados se refugian en la nada Y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las galles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de tiza Se apagó el sentido, se encendió un silencio de envisa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerta en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona Y en algún lugar te roba la cara La sonrisa, la esperanza, la fe en las personas Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor de vivir Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor En América Mayorista activamos nuestro WhatsApp Si querés ser parte de nuestra comunidad Y recibir las ofertas exclusivas Combos, descuentos y sorteos Agenda nuestro número 264-481-2242 Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido Cada vez más conectados con vos AcerMAD Materiales de construcción Queremos ser el socio de tus obras Productos cementicios Metalúrgicos Hormigones Durlock Corte y doblado de hierros AcerMAD Construimos Futuro con vos Larraín 1324 Este San Juan Consultora Oeste Le tramita su jubilación Mujeres que tengan 60 años de edad Hombres con 65 años en adelante Obreros de la construcción Con 55 años en adelante Obreros rurales y agrarios Con 57 años en adelante Retiro por invalidez Y pensión por fallecimiento Consultora Oeste Le brinda asesoramiento Totalmente gratis Nuestro domicilio Hipólito Yrigoyen San Miguel 1548 Sur Esquina Arenales Barrio Municipal Capital Consultora Oeste Usted ya nos conoce Maquinarias Ya Hoy Maquinarias Ya Hoy Hogar y Comercio Equipamiento integral Para el crecimiento De su negocio O la comodidad De su hogar Hornos Cocinas industriales Parrilleros Amasadoras Freezer Heladeras Maquinarias Ya Hoy Visítenos en calle Mendoza 353 Sur Rauson Consultas Vía Whatsapp Al 264 527 0527 Visita nuestras redes sociales Maquinarias Ya Hoy Vas a construir Vení a J.C. Maderas Donde vas a encontrar La mejor calidad Precio y atención Tenemos todo en machibres Tirantes Rollizos Deck Membrana Herrajes Y pinturería Recibimos todas las tarjetas Somos proveedores De la caja de acción social Crédito Argentino Tarjeta Procrear J.C. Maderas Somos Experiencia en Madera ¿Probaste la nueva app De Remiso Oeste? Descárgala Y disfruta de sus beneficios Encontrás rápido El móvil más cercano Es más seguro Podés ver el móvil Acercándose Y enviarle un mensaje Al chofer Descárgala ya Canal 4 Una buena señal El viernes Dábamos la noticia De este joven De este joven De 28 años Que falleció En la madrugada Producto De un siniestro Fatal Salió despedido De su vehículo Cuando circulaba Por el anillo interno De circunvalación A la altura De calle 9 de Julio Y desde allí Continuaron los trabajos La investigación De los fiscales De delitos especiales Para conocer Las causas De este siniestro Vial Que terminó Con la vida De Emanuel De Emanuel Poblete Un jugador De fútbol De 28 años Y hoy se conocieron Datos importantes Respecto a estas pericias Una de las que Quedaba por hacer Era respecto De si tenía Alcohol en sangre Y estupefacientes Y el resultado Fue revelador Porque Tenía el doble De lo permitido Este joven En sangre 1.98 gramos De alcohol En sangre Es lo que pudo Determinar La pericia Y a partir De este fin de semana Comienza El sub-20 Este campeonato Mundial De fútbol Y ya los equipos Y el movimiento Comienza a percibirse Y genera ansiedad Para los clubes Que pasará Con las entradas Habrá disposición ¿Se podrán acceder A entradas En forma física? ¿Habrá una boletería? Vamos a salvar Estas dudas Con el secretario De deportes Es así El mañana de hoy Comenzó De 10 de la mañana A 16 horas En un programa Que nos ha permitido La Asociación Del Fútbol Argentino FIFA Y el comité Organizador local Donde hemos pedido Sobre todo La posibilidad De un programa Que se llama Estadio Lleno Con la oportunidad De que todos Los chicos De las escuelas De las escuelas De fútbol Juveniles Se puedan inscribir Para nosotros Poder acceder Seguramente En el transcurso De la semana El día viernes Confirmar Quienes son Los que van a poder Acceder A una entrada Gratuita Para ver Algunos de los partidos Del mundial Bueno Nosotros tenemos Primero Vamos a solicitar Todos los que se inscriban Y ellos nos van a disponer Las cantidades Aproximadamente Son alrededor De 10.000 Entradas Los dos primeros partidos Y la posibilidad Bueno Que hay que visualizar El partido de Argentina El próximo 26 Que cantidad de entrada Todavía no está confirmada Pero dependiendo También de la inscripción Es lo que nosotros Vamos a solicitar Bien Estas 10.000 Entradas Son exclusivamente Para los chicos Si el resto Del público Quiere ir a asistir Va a tener Alguna posibilidad A través Recordemos De la etiquetera Que tiene La asociación Del fútbol argentino Y FIFA Quienes organizan El evento Se puede comprar Las entradas No hay entrada De venta presencial Solamente Es por web Por ticketing Bien Y que se ha pensado Para el sábado Va a haber un espectáculo De inicio O es directamente El espectáculo deportivo Es el espectáculo deportivo Pero hay muchos juegos Que propone La FIFA Entre partido Y partido La presentación Es en Santiago del Estero Solamente la provincia De San Juan Tiene que generar Los partidos Y no hay presentación Alguna Con respecto al evento El sábado El partido El primer partido Es a las 15 horas Y el segundo partido Es a las 18 horas Tenemos nosotros Presencialmente La inscripción Delando Cantoni De 10 a 16 horas También se pueden inscribir En cada una De las instituciones Deportivas Y también Le estamos sumando Los programas Como líderes barriales Escuelas de iniciaciones Deportivas Que son referentes También a muchos chicos También los chicos Que asisten A las escuelas Que nos han solicitado De distintas escuelas La posibilidad De asistir Al evento Hacemos pausa La última En Rawson Decir farmacia Es decir San Martín De Porres La más completa La más completa La más completa La más completa En medicamentos Asesoramiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Concesionario Oficial Showroom Con atención Personalizada Financiación Hasta en 60 cuotas Y aprobación Crediticia Garantía Y servicio De postventa General Hacha Esquina Larraín Es Shineray En San Juan Cirugía Estética Y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos ¿Y qué te enamora Del Toyota Yaris? Tiene un interior fino Delicado El asiento te abraza Jamás me sentiría sola Ay, yo también Quiero lo mismo Acercate por señor González Y suscribí tu Toyota Plan de ahorro Señor González Concesionario oficial Toyota en San Juan Bases y condiciones En www.toyotasanjuan.com.ar Canal 4 Una buena señal Y antes de la despedida Un llamado solidario Por favor Se necesitan Dadores de sangre Grupo B Positivo O Para la señora Herminia Nievas Que se encuentra internada En Clínica Santa Clara Y los interesados Pueden presentarse En horas de la mañana En hemoterapia De la Clínica Santa Clara ¿Y el tiempo cómo va a estar? Vamos a consultarle Apagés Refrigeración A ver ¿Frío? Miércoles de tormentas Con 13 de mínima 24 de máxima Jueves 10 de mínima 21 de máxima Y el viernes 10 de mínima 20 de máxima Como a usted le gusta Como me gusta a mí Tal cual Nos vamos Claro que sí El reencuentro mañana A las 13 En Efecto Noticias Y luego a las 21 Con más TV Diario Edición Central Gracias por elegirnos Como siempre Gracias María Víctor Igualmente Diego Y buenas noches Para todos ustedes Chao Más del 70% Del padrón Nos respalda Gracias por su apoyo Esto Nos impulsa A seguir trabajando Y nos marca El camino Que vamos En la dirección correcta Mil gracias A nuestros queridos Afiliados UPCN Seccional San Juan Nuestro equipo de ciclismo Seccan Juan Continental Tuvo creación genuina Por esfuerzo propio Sin dádivas políticas Yo soy el verdadero Bicho verde Mi lealtad Y entrega al equipo Fue mi pasión El dolor Es algo temporal La gloria Es para siempre Las siglas Siempre buscan a los mejores El Seccan Juan Está preparado Para la lucha Porque la lucha No termina nunca El éxito de la lucha Es la unidad LRJ 518 Canal 4 Canal 32.2 En TVA Del Arzobispado De San Juan de Cuyo San Juan Argentina Contrativos Tendad Mientras Tendidos Esto no es